El Pueblo de Israel 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 Veamos pues lo que dice ahí Romanos en el capítulo 11 Y reiteramos lo que está haciendo Pablo en sí Es que está detallando totalmente lo que sería la unidad del pueblo de Dios La unidad del pueblo de Dios Veamos ahí Romanos capítulo 11 Y empezaremos con el versículo 1 Dice Digo pues Ha desechado Dios a su pueblo En ninguna manera Lo que vamos a ver es que Como dice aquí Cuando se refiere a su pueblo En el contexto del capítulo 9 Y del capítulo 10 Está hablando exclusivamente Acerca de los israelitas Eso de lo que está hablando Exclusivamente acerca de los israelitas Si vemos por ejemplo el capítulo 9 En el verso Verso 1, 2 y 3 Miramos que está hablando de los israelitas Y reiterábamos que la palabra israelitas Tiene que ver totalmente Con La palabra israelitas Tiene que ver totalmente con El pueblo Que descendía Por genealogía Desde Abraham Isaac, Jacob Hasta En este caso los israelitas Dice ahí Romanos Versículo 1, 2 y 3 El que lo tenga Lo puede leer Digo pues ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera Porque yo también Yo soy que me habita De la descendencia de Abraham Y de la tribu de Benjamín ¿No ha desechado Dios a su pueblo? Al cual desde antes Conoció ¿O no sabéis que vives? Ahí se leía La escritura ¿Cómo invocar A Dios Contra Israel Diciendo Señor ¿Por qué están Han dado muerte? Que a sus alzares Han derribado Y solo han derribado Y procuran matar a él Muy bien Entonces Si se fijan ahí Este ¿Leíste 9, 1, 2 y 3 Esta mano, Tony? 11, 1, 2, 3 Oh, perdón Buscaba Romanos 9, 1, 2, 3 Eso es lo que había pedido 9, 1, 1, 2, 3 ¿No? En verdad digo En Cristo no miento En mi conciencia Me da testimonio En el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza Y continuo dolor En mi corazón Porque deseara Yo mismo ser Anatema Separado de Cristo Por amor a mis hermanos Porque son mis parientes Según la carne Muy bien Entonces Versículo 4 ¿Qué son israelitas? Entonces Capítulo 9 Capítulo 10 Y el inicio del capítulo 11 Cuando habla Y dice Pueblo O dice Israel Se refiere exclusivamente A la genealogía Abraham, Isaac, Israel Las doce tribus A los que son Como dice el apóstol Pablo ahí Parientes Según la carne ¿Ok? Entonces Cuando leemos el capítulo 11 En el versículo 1 dice Ha desechado Dios a su pueblo Cuando se refiere a su pueblo Se refiere exclusivamente Una vez más A los israelitas Por descendencia De genealogía Conforme a la carne Lo que va a ser el capítulo 11 Es que el capítulo 11 Va a cerrar el pensamiento Y precisamente En el capítulo 11 Del versículo 25 En adelante Podríamos decir Que es la conclusión De los tres capítulos Que acabamos de ver O sea Capítulo 9 Capítulo 10 Es el inicio El capítulo 11 Está hablando De los israelitas Descendencia por genealogía Según la carne Y después Va a haber un cambio Y le empieza a hablar A los gentiles Romanos capítulo 11 Versículo 13 Ya cambia De los israelitas A los gentiles Dice 11.3 Porque a vosotros hablo Dice gentiles Entonces Del versículo 13 Al versículo 24 Deja de hablar A los israelitas A los israelitas A el pueblo A los que son Por genealogía Según la carne Y del versículo 13 Al versículo 24 Del capítulo 11 Habla a los gentiles Y esa es una gran diferencia Pero Aunque empieza hablando Uno de los grandes problemas Que tenemos Cuando queremos entender A Pablo Como dice el apóstol Pedro Es que Como dice tantas cosas A veces parece ser Que perdemos El orden De pensamiento Y lativo Que traía Pablo Y eso es lo que sucede Con estos tres capítulos Dice tantas cosas Que de pronto Ya no sabemos De que está hablando Pablo A menos que tengamos Un orden de pensamiento Reitero 9 10 Y el inicio del 11 Cuando me refiero A pueblo A quien se refiere A Israel Según La carne Según la descendencia Y la genealogía Ahora Si regresamos al capítulo 9 En el versículo 6 y 7 En la introducción de Pablo De este gran argumento Que va a presentar Lo que quiere presentar Pablo Es Quien es el verdadero Israel Y lo que está Enfatizando Es que No todos los que son Descendientes Genealogía Según la carne Son israelitas 9.6 dice No que la palabra de Dios Haya fallado Porque no Todos los que descienden De Israel Son israelitas Entonces aquí Ya abre la pauta A otro Israel No solamente El Israel mencionado Sino que abre La pauta A otro Israel Ok Y eso es lo que Vamos a ver Pero reitero Todo el capítulo 9 El capítulo 10 Que ya vimos Se refiere a Israel Conforme a la genealogía En romanos En romanos capítulo 10 Versículo 4 Lo cual hemos leído Constantemente Dice Porque el fin De la ley Es Cristo Todo apuntaba A Jesucristo Toda la ley Y los profetas Apuntaban a Jesucristo Ninguna tilde Ninguna ayuda Iba a pasar Sino que se cumpliese Todo en Jesucristo Así que Lo que quería Expresar Dios A través de la ley Y de los profetas Es que Jesucristo Vendría Que el Mesías Vendría Y que ese Mesías Era Dios Entre ellos Y lo que ellos Tenían que aceptar Esto es Los descendientes Por genealogía Según la carne Era que ese Jesucristo Que había venido Era el Señor O era Dios Y la semana pasada Vimos exactamente eso Dice en el versículo 4 Porque el fin De la ley Es Cristo Dice el versículo 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús O sea ese Jesús Del cual se está hablando El del Evangelio Es el Señor O sea es Dios Es Dios Entonces lo que está haciendo ahí Y ya lo habíamos visto esto Está hablando acerca Que este Jesús Es Dios Y esto ya lo vimos En las clases Cuando dice Moisés ¿Quién le voy a decir Al pueblo que me envió? Le dice Dios Diles que yo soy Quien yo soy Te envió Y yo soy Quien yo soy Significa Yewa O Yahweh En hebreo Que está aquí En la parte de arriba Mi lápiz No quiso funcionar Hermanos Y tendría que volver A comenzar Todo así Que no quiero hacer eso Entonces Trataré de hacerlo De esta manera Ok Entonces Yewa Yahweh Significa Dios Ok Jehová Dios Pero como los judíos No podían pronunciar Dios Se le añade Lo que se conoce Como consonantes O como Vocales Con el propósito De la pronunciación Entonces cuando Se le añade eso ¿Verdad? Lo cual está ahí abajo Pasa de ser Yevá O Yewá A Eodané O Ya-Oané O Adonai Como le decimos nosotros Lo cual significa Señor Pero la palabra Señor En hebreo Es lo mismo Que la palabra Dios Solamente que ellos No podían pronunciar La palabra La palabra Dios Entonces cuando dice aquí Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Lo que está diciendo Es que El judío El pueblo de Israel El que descendía Dependiendo de la genealogía Según la carne Tenía que confesar Y aceptar Que ese Jehová Que los había sacado De Egipto Era el mismo Jesús Y tenían que decir Este Jesús Es Jehová O sea Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y que creyeras En tu corazón Que Dios levantó A los muertos Serás salvo Y eso Eso era muy difícil Para que lo hicieran Los judíos Ok Ahora Si seguimos leyendo Versículo 11 Dice Pues la escritura Dice Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia Entre judío Y griego Y entonces Lo que empieza a hacer Pablo Como muy buen rabino Muy buen apóstol Es que En la introducción Dice Expresa Yo me siento mal Por los de mi familia Porque no han aceptado El evangelio Lloro por los de mi familia ¿Por qué? Porque de ellos Es la gloria De ellos es el pacto De ellos es la La promulgación De la ley De ellos son las promesas Yo me siento mal por ellos Dice No lo han aceptado Y luego dice Pero No todos los que Descienden de Israel Como los que acabo De mencionar Por los cuales yo lloro Son israelitas No todos son israelitas Y luego dice Y luego empieza a hablar Entonces Mete esta idea De que no todos Los descendientes de Israel Son israelitas Y ya está hablando De alguien más Y luego empieza A decirles ¿Por qué? Dios decide Hacer de unos vasos De honra Y vasos de deshonra Y continúa El pensamiento Y entonces dice Como ustedes O sea Como los de mi familia Y todos los israelitas No han aceptado No han confesado Que Jesús es el Señor Por lo tanto Dios está cumpliendo Lo que había dicho El profeta Oseas El profeta Isaías Que llamaría A un pueblo Que no era su pueblo Que llamaría A una amada Que no era su amada Que aquellos Que no le buscaron Le estaban buscando Y le habían encontrado Y entonces ya Lo que hace El apóstol Pablo Es que está metiendo Otro pueblo Que le llamó Desde el inicio Estos también son israelitas Aunque no desciendan Según la carne ¿Todos me están siguiendo manos? Ahora Pero sigue hablando A los judíos A los israelitas Le dice Pero ustedes Dice Deben de comprender Que el fin de la ley Es Cristo Y ustedes Deben de aceptar Si ustedes Confiesan con su boca Que ese Jesús Es Jehová Que ese Jesús Es el Señor Que ese Jesús Es Dios Dice Si lo confiesan Con su boca Y lo creen En su corazón Van a ser salvos Pero era algo Muy difícil Y entonces va a regresar Al pensamiento Del inicio El del inicio Es que Los israelitas Son los descendientes Según la carne Pero no todos Los israelitas Son descendientes Según la carne Vea el pensamiento Que desde el principio Entonces aquí Va a volver a retornar A los gentiles Y la ilustración Que va a tomar Para explicar Esto de pueblo O de esto de Israel O esto de congregación Es el olivar Eso es lo que va a utilizar Utiliza el olivar Porque es lo más sencillo Para entender Y cuál es la base Fundamental del olivar Romanos capítulo 10 Versículo 17 Es la fe Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios O sea La fe Es lo que hace La fe Es lo que hace Que alguien Que no sea Pueblo Por genealogía Pueda ser pueblo Pero no la fe Como lo entendemos Los occidentales Sino la fe Como la entiende El oriental No solamente Se cree Sino que se hace Porque la fe Si no obras Está que Muerta Entonces No es la fe Solamente La que cree Sino la fe Que realmente Hace algo al respecto Y la fe Dice ahí Viene por el oír Y el oír De la palabra de Dios Entonces ellos Lo que le está diciendo Pablo a ellos Realmente esta parte Es para los israelitas Para el pueblo de Dios Para los descendientes Le dice Ustedes creyeron Pero no han hecho Nada al respecto Y versículo 18 Dice Pero digo No han oído O sea La pregunta es que Si los israelitas Los descendientes Según la carne Habían oído Que el fin de la ley Era Cristo Y que Cristo Había venido Porque no creían Así que A veces nosotros Sacamos este versículo Fuera de contexto Cuando lo aplicamos A los gentiles Lo cual está bien O sea Tiene el mismo resultado Pero realmente Si lo ves en contexto Está hablando De los judíos Solamente aquí Y dice Pero digo No han oído Dice antes bien Por toda la tierra Ha salido la voz De ellos Y hasta los fines De la tierra Sus palabras También digo No ha conocido Esto Israel Primeramente Moisés dice Yo os provocaré A celos Con un pueblo Que no es pueblo Con un pueblo Insensato Os provocaré A ira E Isaías Dice resueltamente Fui hallado De los que no me buscaban Me manifesté A los que no preguntaban Por mí Pero acerca de Israel Dice Todo el día Extendí mis manos A un pueblo rebelde Y contradictor Ahora reitero Se está hablando Se está hablando De estos dos pueblos Y disculpen Que no lo puedo poner En la pantalla Mira Se está poniendo En la pantalla Se habla de los dos pueblos Israel según la carne Y otro pueblo Que no era su pueblo Que fue traído Para provocar A celos a Israel Ok Entonces está hablando De estos dos pueblos Ahí en esa parte De la escritura Ahora Lo que tenemos Que entender Acerca de estos dos pueblos Y entramos A esta clase Que es La clase Última De la teología De santificación Es que Cuando entendemos Lo que es elección A ver Voy a decir algo A ver si me entienden Es algo muy Muy fundamental En cuanto a lo que Estamos hablando Ok Voy a decir algo Fundamental En cuanto a lo que Estamos En cuanto a lo que Estamos hablando Ok Voy a decir algo Voy a escribir Con mi dedo A ver si Tenemos libre albedrío A ver si voy a explicar Tú estás aquí Ok Tú tienes libre albedrío Pero Dios Es el que coloca Las distintas Situaciones de la vida Para elegir Aunque tú Tienes libre albedrío Esto es Dios pone En derredor Tuyo Las elecciones Que Dios Quiere que elijas Aunque tú Las vas a elegir ¿Acá entienden Libre albedrío? Anula la soberanía La soberanía De Dios Por eso Cuando Romanos Capítulo 11 Va a hablar Por ejemplo Si tú te adelantas Un poquito ahí 11.32 Dice Porque Dios Sujetó A todos En desobediencia Para tener misericordia De todos O sea Parece ser Que Dios Tiene el control De todo Y si lo tiene El control De todo Pero Dios No tiene el control De nuestra decisión Pero si tiene el control De las opciones Que nos pone En la vida Para decidir Y cuando tú Entiendes eso Entiendes mucho mejor El versículo Que dice Que Dios No nos dejará Ser tentados Más De lo que Podamos resistir Esto es Que Te voy a dar Un ejemplo breve Ok Vamos a decir Por ejemplo No está Evelyn Vamos a empezar Con Alberto Este es Alberto Ok Ok Y Alberto Vino una muchacha Y se le presentó De nombre No voy a mencionar Vino otra muchacha Y se le presentó De nombre No voy a mencionar Dios permitió Que Alberto Tuviese Un sinfín De elecciones Pero Pero Las otras muchachas En el mundo Dios no permitió Que estuvieran En su enderredor Dios tiene el control No de tu decisión Pero tiene el control De todo lo que te rodea Porque al final De tanto Tú vas a decidir Pero detrás De tu decisión Ya Dios En cierta manera Ha elegido Las opciones Que tienes Para decidir Y eso es algo Muy profundo Por eso dice Aquí la Biblia En 11.32 Porque Dios sujetó A todos Porque la pregunta Es ¿Por qué Una persona Desobedece? Y dirías tú Es culpa de Dios Y hemos entendido Y hemos entendido A través de estas clases Que no Dios nos eligió Desde antes De la fundación Del mundo Pero nos dio La opción Una, dos, tres Para tomar Una decisión Y dentro De esas opciones Que nos dio Estaba literalmente La salvación Del evangelio Al igual Alberto Vio muchas muchachas Y él Antes de Evelyn Pudo haber decidido O pudo haber negado Tomar a Evelyn Y tomar a otra mujer Después de Evelyn Y los bubulubus No estarían aquí Entre nosotros Pero esa es Su decisión De él Aunque realmente Dios Puso En su entorno Las personas Que él podía decidir Y Dios No puso En su entorno Las otras personas Como esta Como esta Como esta Como esta De tal manera Que él nunca Las va a conocer Nunca conocerá Lo que Dios Ya conoció Y decidió En su sabiduría Esto no Se lo voy a dar A elegir a él Lo que le voy a dar A elegir a él Son estas opciones Y dejaré Que él decida De esa manera Él actúa En su libre albedrío Y yo sigo siendo Soberano ¿Todos me están Siguiendo manos? Es lo mismo Que le pasa A Dan y Eva A Dan y Eva Le pone Todos los árboles Y le pone El árbol Del bien Y del mal Dice De este no toques Dios se lo pone Todo Pero el libre albedrío Lo tienen ellos Ellos decidieron Hacerlo Si no hubieran Decidido hacerlo No estaríamos En el lugar Que estábamos El día de hoy Ok Entonces De esta manera Entendemos un poquito Mejor Lo que quiere decir Dios es soberano De todo Dios te va a dejar Eligir Pero Dios va A decidir Por ti Las elecciones Antes que tú Las decidas Y eso lo hacemos Nosotros como padres Ok Caleb no puede ir Al McDonald's Por sí mismo Manejando Yo decido Y al yo decidir Ir al McDonald's Con Caleb Yo ya he Decidido El menú Porque no puede Llegar al McDonald's Y decir Quiero un Whopper Porque eso no está En la elección Que yo ya decidí Por él Aunque al llegar Al McDonald's Va a decir Caleb Yo quiero unos pollitos McNuggets Y quiero unas papitas Él está decidiendo Aunque yo ya le di El menú En este caso En esta ilustración Así es Dios Dios ya decidió El restaurante Te va a dejar Elegir a ti Aunque ya decidió El menú De tu elección Será lo que cosecharás Entonces Lo que está diciendo Pablo aquí Es que Dios escogió A los judíos Dios escoge A los judíos Dios escoge Al pueblo de Israel Ok Un pueblo santo Un pueblo sagrado Y a través De muchas oportunidades Les da la opción De elegir Ellos pueden elegir Viene Jesús Y les da la opción Y les da la opción De elegir Que era lo que tenía Que hacer un judío Con Jesús solamente Según lo que acabamos De leer ¿Mande? Confesar Decir que Jesús Es que Es Señor O es quien Es Dios Es lo que le está pidiendo Es lo que está Ese es el evangelio Que todo aquel Que invocare Será que Será salvo Ahora El contexto Es este Si Dios Ya había Elegido A su pueblo Si Dios Ya había Elegido A su pueblo Entonces Muchos dirían Ellos Al no Aceptarle Bueno Entonces Es Dios Quien no les Permite Aceptarle Y la respuesta Es no Es lo que está Haciendo Pablo Porque Dios Permitió Que ellos Fueran el pueblo Y que ellos Aceptaran a Jesús Se los puso Enfrente Pero en su Libra albedrío Decidieron No aceptar A Jesús Como su Señor Y decidieron Continuar Pero No todos Eso es lo que Vamos a hablar No todo el pueblo De Dios Porque Hay una parte Muy pequeña Que la semana pasada Le decíamos ¿Cómo? El remanente Y ese remanente Que si le ha aceptado Ese remanente Que si ha decidido Aceptar a Jesús Es por el cual Dios lo hizo Aunque Se lo presentó A todos En pocas palabras Como pasó Con Alberto Dios Le permitió Al pueblo de Dios Las opciones De elegir Y les puso Literalmente A Jesús Y ellos No le aceptaron Pero no todos Algunos se le aceptaron Y aquí puedes ver La individualidad De cada persona Que Cada quien va a pagar Por su libre albedrío Aunque tenemos que hablar De todo el pueblo Hubo un parte Individualmente Que dijo Si yo creo en Jesús Entre ellos Se encontraba ¿Quién? El apóstol ¿Qué? El apóstol Pablo Entonces El debate de Pablo Que le está explicando A ellos es Digo pues 11.1 ¿Ha desechado Dios A su pueblo? Porque sería Lo lógico Entonces Si vemos Que no todo su pueblo Fue salvo Entonces Dios Lo desechó Es la respuesta Congruente O sea Sí Y dice Pablo No de ninguna manera Porque también Yo soy israelita Entonces ahí Pablo Está diciendo Dios no lo ha desechado Al pueblo Y la prueba De eso soy yo Yo soy israelita Y Dios no me desechó A mí Yo a diferencia De todos los demás Decidí Confesar que Jesús Es que El Señor Aunque realmente Pasó por una Situación traumática Cuando iba en camino A este A Tarso Recuerden lo que le pasó A Pablo Cayó Vio La luz Jesús habla con él Entonces Eso fue lo que le pasó Pero aún así Él hubiera podido ignorar Entonces tú Tienes el libre albedrío Se te presenta a Dios Tú decides Nadie te va a obligar Aunque de todos Va a decidir Un pequeño remanente Dice Pablo Yo soy ese remanente Si yo no fuera israelita Entonces Dios Hubiera fallado Pero Dios No ha desechado Su pueblo Y la prueba soy yo Soy uno nada más Como pensó Elías Decía nuestro hermano Leonardo Elías pensaba Que era el único Y dice Dios No, no eres el único Yo tengo reservados Siete mil hombres Que no han doblado Sus rodillas A Baal Y eso es lo que aplica Para que los israelitas Entendieran Que por muy Pequeños que fueran En la iglesia de Cristo Los israelitas No pensaran Ya nos desechó Dios Ok Versículo 11 11, 11 dice Digo pues Han tropezado Han tropezado Los de Israel Para que cayesen Y dicen No, en ninguna manera Pero por su transgresión Vino la salvación De quienes De los gentiles Para provocarles A celos Ahora Lo que vamos a ver Aquí hermanos Yo les decía La vez pasada Esto Vamos a ver Este Como es injertar Vamos a entender Un poquito más esto Y aquí podemos mirar Hermanos Lo que es injertar En el olivo Esto lo vimos La vez pasada Esto es Hay olivos silvestres Y hay olivos naturales ¿Cuál es la diferencia? El silvestre No provee El fruto del olivo El natural sí ¿Por qué el natural sí? Porque el natural Tiene la savia Y esto vamos a hablar Un poquito más de la savia Porque el natural Tiene una raíz Porque el natural Es natural Y el otro silvestre ¿Ok? Entonces lo que se hace Para que ello suceda Es que Se corta el natural Se abre la parte Del medio Se instala El silvestre Se amarra ¿Y qué crees que pasa? Lo que suele suceder Es que la savia Empieza a fluir Por dentro Y le da Al que no era natural Lo hace como si fuera natural Y no solamente Lo hace como si fuera natural Sino que aparte de eso Empieza a dar su Su fruto Ahora Aquí podemos ver Una foto De ello Aquí podemos ver Un injerto Si lo ven aquí Un injerto En algo natural Pero Algo que tienes que entender tú Acerca de esto Es que Aquí se van a mencionar Dos palabras Una es La raíz Y la otra es la savia ¿Ok? Entonces Yo no sé si tú sabías Pero el flujo de la savia Desciende Y asciende ¿Ok? A través del olivo Dependiendo El tipo de luna Que haya Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Hermanos Pero La luna llena Afecta En la tierra Tal vez por la tecnología Pensamos que no tiene Nada que ver con la tierra Pero la luna llena Afecta en la tierra Y Los agricultores De los tiempos antiguos Lo sabían tan bien Que ellos Se decían Cuando hay luna nueva Que no es llena Es nueva Que es completa Obscura Sabían que El flujo de la savia Descendía Y se concentraba En la raíz Y después De la luna llena Continúa El cuarto Creciente Y cuando eso Empieza a pasar La savia Empieza a ir Hacia arriba Y ellos Lo sabían bien Y cuando había Luna llena Completamente llena Todos hemos visto Luna llena La savia Se concentra En la parte De arriba Por lo tanto Es cuando empieza A haber más frutos Por eso El calendario Judío Era lunar Y por eso Se entiende Cuando es Cuando hay cosecha O sea Cuando es cuando Se cosecha Normalmente aquí En Chicago Hermanos En Illinois Cuando se cosecha En octubre Pero como Por qué La pregunta sería Por qué Por el clima No Son por las lunas llenas De esa manera Afecta la luna llena Manos a la tierra Se ha creído Entre los antiguos Que la luna llena Aún afecta La fertilidad De las mujeres ¿Lo creen hermanos? Bueno No vamos a hablar Del tema Porque primero No soy médico Ni doctor Bueno doctor Si pero médico No de mujeres Entonces Entonces aquí Lo que estamos hablando En esta parte Hermanos Es que La savia Se concentra En la parte De arriba ¿Cómo y por qué Esto es importante Entenderlo? Porque ello Es lo que hace Que los olivos Salgan del árbol Así que ¿Cuántos Cuando se injerta El olivo silvestre? Se injerta Antes De la luna llena Para que cuando Venga la luna llena La savia Llegue al punto Del olivo silvestre Y penetre Y empiece a florecer O no florecer Empiece a dar su fruto Esto Es lo que está explicando Pablo en Romanos Capítulo 11 Sin embargo No lo entendemos Nosotros Porque no somos Agricultores Porque no estamos En el trópico De cáncer Por lo tanto No tenemos Olivares A nuestro alrededor Pero aquellos Que viven Por ejemplo En Baja California Aquellos que viven Ahí por Por este Por Sonora Aquellos que viven Por el área Del Medio Oriente Por Grecia Hay muchísimos Olivares Por España Muchísimos olivares Por el trópico De cáncer Porque se le permite Crecer Es un árbol Que se le permite Crecer en ciertos Lados Entonces como no somos Agricultores de la antigüedad No entendemos Esta ilustración Que da Pablo Por eso la estoy Explicando brevemente Ahora Lo que está hablando Pablo aquí Dice el capítulo 11 En el versículo 11 Dice Digo pues Han tropezado Los de Israel Para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión Vino la salvación A los gentiles Para provocarlos a celos Y si su transgresión Es la riqueza del mundo Y su defección La riqueza de los gentiles Cuanto más Su plena restauración O sea lo que Pablo Quiere dar a entender Hermanos Y esto hablábamos La vez pasada Hablábamos de la idea De la escatología Y la escatología ¿Qué es hermanos? Según la clase pasada Es el estudio Del fin del mundo Ok Y lo que tendemos Que entender Es que Lo que va a decir Pablo aquí En el capítulo 11 Versículo 13 Si nosotros No lo queremos Aceptar No estamos Aceptando Lo que Pablo Está explicando Ok Y eso tiene que ver Con las teologías La teología De reemplazo Y la teología Del remanente Si también existe La teología De separación Pero ahorita Me voy a enfocar Solamente en esas dos teologías Ok La teología Del reemplazo Y la teología Del remanente Que está basada En el capítulo 11 Fíjate Dice ahí En el versículo 13 Porque a vosotros Hablo gentiles ¿Ves cómo cambia De israelitas A gentiles Y cuándo Es cuando cambia De esto Cambia de esto Precisamente Cuando habla Del olivar Para que ellos Entendieran Y hace la comparación ¿Cuál era su llanto En el inicio Del capítulo 9 Hermanos? ¿Cuál era su llanto? Por los de Israel Según la carne Ese era Ese es su llanto De él ¿Qué explicó Después de eso? ¿Son solamente Israelitas Los que son Según la carne? No Es lo que explicó Y luego explicó ¿Qué? Porque así Dios Lo decidió No podemos Pelear contra Dios Y luego le estuvo Hablando a los israelitas Diciendo Ustedes no lo quisieron Aceptar No lo quisieron Aceptar Pero no todos Porque hay un remanente Que sí lo aceptó Entre ellos Estoy yo Pablo ¿Ok? Entonces ¿Qué dice aquí En el capítulo 11 En el versículo 13 Dice Porque a vosotros Hablo gentiles Ya va a cambiar La pregunta Que se va a hacer Hermanos Es esta ¿Ok? ¿Quién es El olivo natural? Los israelitas ¿Ok? Los israelitas La teología De reemplazo Dice Hermanos Que Los israelitas La parte verde Los israelitas Dejarán de existir En la iglesia De Cristo Y que Los gentiles Serán El verdadero Pueblo de Dios Levante la mano Si me han entendido Lo que acabo de decir Hermanos ¿Quién no me entendió? Levanta la mano Ok Los israelitas Según la carne La teología De reemplazo Dice Ya no van a existir No serán parte De la iglesia De Cristo Es más La teología De reemplazo Dice La iglesia Gentil Reemplazó A los israelitas Y por eso El día de hoy No ves Tantos israelitas Dentro de la iglesia De Cristo Eso es lo que enseña La teología De reemplazo Levanten la mano Si me entendieron Hermanos Ok Ahora La teología Del remanente Es distinta Pero aún La teología De reemplazo Dice esto Dice Por lo tanto Si israel Quiere participar De la bendición De la iglesia Israel O sea Los que son Según la carne Se tienen que hacer O convertir A la iglesia De Cristo Gentil ¿Cuál sería El problema Con esto Manos? A ver Otra vez Vamos a Voy a repetir Lo que acabo De decir Ok La teología De reemplazo Dice Que el pueblo De israel Según la carne Dejará De que Y que solamente Quedará La iglesia De Cristo Que Gentil Por lo tanto La teología De reemplazo Dice Si en un futuro Hay una israelita Que quiere Aceptar El evangelio El israelita Se tiene Que convertir A la iglesia De Cristo Gentil Es la teología De reemplazo Explíquenme ¿Cuál es el problema Con eso? Ok ¿Cuál es el problema Con eso Manos? No, no Si eso es Lo que les costaba Trabajo Pero cuál es el problema Con esta idea De que El israelita Tiene que Convertirse A la iglesia De Cristo Gentil Aquí no hay Ninguna israelita Manos Esta es la teología De reemplazo Que se piensa Los israelitas Ya nunca van A ser parte Pero si alguno Quiere Tiene que Convertirse Totalmente Pero como Si fuera Gentil Si me entienden No, no Si pero Estoy explicando La teología De mano Exactamente Correctamente O sea Lo que Lo que estamos Diciendo con eso Es que Nosotros Los gentiles Somos Los originales Y ese ya es Un problema Es un gran problema Y esa creencia La tienen La mayoría De denominaciones Episcopal Metodista Bautista Y puedo Continuar Ok No es así Como funciona Según Pablo No somos Nosotros Los que Les damos A ellos Son ellos Los que Nos dieron A nosotros Y para Aquellos Que pensamos Dicen No pues Es que Donde hay Una israelita Pablo le dice Aunque tú No veas Israelitas Hay siete mil Que no han Doblado sus Rodillas O sea Que ahí Siempre Han estado Y ahí Siempre Que Estarán La pregunta Es por qué Porque Dios Ama a su Remanente Es lo que está Explicando Es el problema Con la teología De reemplazo Ahora veamos Ahí en el versículo En el versículo Trece Porque a vosotros Hablo gentiles Por cuanto yo Soy apóstol A los gentiles Honro mi ministerio Por si alguna Por si en alguna Manera puedo Provocar a celos A los de mi sangre O sea Fíjate que Pablo Hermanos Se hizo apóstol De los gentiles Porque así lo había Decidido Dios O sea Cuando Pablo Se hace apóstol De los gentiles Está Pablo aquí Ok Este es Pablo Y cuando Pablo Se hace apóstol De los gentiles Hermanos La única opción Que le da Pablo A él Es esta Y esta Una Son los gentiles Otra son los judíos Y Pablo Que hacía Se iba a los judíos No lo aceptaban Y se iba A quienes A los gentiles Pero porque Se iba a los gentiles Porque los judíos No lo aceptaban Y lo ves En el viaje Misionero Entonces dice Yo me voy A los gentiles Usted no me hace Yo me voy A los gentiles Entonces Pablo Está honrando Su ministerio Pero que sentiría Pablo cuando Se iba a los gentiles A predicar Sentía feo Por los de su carne Y es lo que Está expresando aquí Porque decía No puede ser posible Que ustedes no entiendan Que de nosotros Vienen las promesas Viene el pacto Viene la ley Y que no entiendan Que nosotros Está cumpliendo la ley Y que nosotros No estamos Aceptando a Jesús ¿Cómo es posible Que los gentiles Que no saben nada O sea nosotros Acepten a Jesús Y que ustedes Que saben todo La ley No vean Que el fin De la ley Era Cristo ¿Cómo es posible eso? Entonces Pablo Dice Versículo 14 Por si en alguna manera Pueda provocar Hacerlos a los de mi sangre Y hacer salvos A algunos de ellos O sea Que aunque no lo crean Hermanos El corazón de Pablo Detrás De todo su ministerio Gentil Estaban ¿Quiénes hermanos? Los israelitas Es como Los que predicamos El evangelio Predicamos el evangelio Predicamos el evangelio Predicamos Bautizamos gente Bautizamos gente Una semana Bautizamos gente Otra semana Pero que pasa Todos los de nuestra carne Nuestros familiares No están bautizados Y eso se siente feo hermanos Porque uno quisiera Que su carne Fuera bautizada también Es lo que está diciendo Pablo Pablo siente Un choque Total Espiritual Ahí dice O sea Lo hago para provocarlos A hacerlos ustedes Pero como que no está funcionando O como que no ha funcionado Pero si funciona Pero si va a funcionar Y dice en el versículo 15 Porque si su exclusión Es la reconciliación del mundo O sea Si el hecho de haberlos Hecho a un lado A los judíos Israelitas de la carne Es lo que hace que Todo el mundo gentil Sea reconciliado Que será su admisión Si no vida De entre los muertos Versículo 16 Si las primicias Son santas También es la masa restante Y si la raíz es santa También son las ramas Ahora lo que empieza A hacer Pablo hermanos Es que empieza A regresar a la idea De que el hecho Que solamente sea Un remanente El que haya aceptado Dios No indica Que se ha olvidado Dios de los israelitas El hecho que sea Solamente un remanente O sea Estos son los israelitas ¿Me entiendes? Estos somos nosotros Los gentiles No es que ellos Salieron a nosotros Y se tienen que hacer Eso es al revés Nosotros Somos Los que vamos a ser Hechos a ellos Esa es la Teología del remanente ¿A quién es? Aunque haya solamente Una israelita Aunque solamente Fuese Pablo el único Aunque fuera Pablo El único israelita Que creyó Ese es todo El olivo natural Y los miles De nosotros Nos injertamos En Pablo Es lo que está diciendo Pablo Yo soy Predicador Apóstol de los gentiles ¿Y sabes qué? Si el hecho Que se haya excluido A los de mi sangre A los de mi carne Ha hecho que todo El mundo sea salvo Gloria a Dios Porque No todos los israelitas Según la carne Son israelitas Sino que también Estos de los cuales Estamos hablando ahorita Son israelitas Por medio de la fe Aunque haya sido A través de celos Y dice El versículo Versículo 17 Explica esta idea ¿Verdad? Del árbol natural Y dice Pues si algunas De las ramas Fueron desgajadas Y tú O sea Para poder meter Hermanos A ver Para poder meter La rama Para poder meter La rama Se tiene que cortar Si ves Para poder meter Esta Se tiene que cortar En pocas palabras A ver Si el árbol Tiene Cinco brazos ¿Tú me entiendes Cuando digo Cinco brazos? Ok ¿Cuántas personas Se pueden injertar O cuántas ramas Se pueden injertar Solamente? Cinco No más Pero para injertar A cinco Vas a tener que Cortar una Y solamente Ahí vas a poder Meter la otra Porque no es como Que puedes meter No es como Que el Este El El olivo silvestre No es como Que lo vas a meter Aquí Ahí no se puede Se tiene que Forzosamente Cortar una rama O como le dice Pablo Se tiene que Desgajar Entonces Si ustedes ven El olivo De Israel Todo desgajado Hermanos Y nada más Había una pequeña Ahí que era Pablo y el remanente Pero todo Desgajado Y que es lo que Empieza a hacer Dios hermanos En eso desgajado En eso que cortó En los cinco Cortó cuatro Y quedó uno Nada más el remanente En eso Empieza a injertar A los gentiles Y cuando empieza A injertar A los gentiles Hermanos Empieza a fluir En ellos Ahora tenemos Un olivo Natural Que tiene Cuatro ramas Silvestres Aunque el olivo Es el natural Y no son Las ramas Las ramas De arriba Que fueron injertadas Las que Le proveen Al natural No Es lo que Piensa la Teología De reemplazo Que nosotros Le proveemos Al natural ¿A quién se le Ocurre esa tontería? Es lo que está Diciendo Pablo Es al revés Ellos nos proveen Aunque nosotros Aunque nosotros Seamos más Aunque nada más Hay una rama Judía Israelita Y nosotros Seamos más La mayoría No es la que Prové Sino es que Es la minoría Porque la minoría Es la que está Ligada Al olivo natural Entonces dice El apóstol Pablo Dice Pues si algunas De las ramas Fueron desgajadas ¿Para qué? ¿Para qué fueron? ¿Cuáles fueron desgajadas? Las que no Lo aceptaron No lo aceptaron Córtala Y hay oportunidad Que entre el gentil No lo aceptaste Córtala Y hay oportunidad Que entre el gentil Dice Porque Algunas de las ramas Fueron desgajadas Y tú siendo Olivo silvestre O sea los gentiles Nosotros Han sido injertados En lugar de ellas Y ha sido hecho Participante de la raíz Y de la rica Sabia del olivo ¿Se acuerdan De cómo funciona La luna llena? Por eso Esto lo digo A la mente Que tiene sabiduría Cuando hablamos De la pascua Hablamos del inicio De las lunas llenas Del inicio del año Hablamos de De que empieza A fluir la sabia De que iba A subir arriba Y que fue exactamente El momento indicado El día del pentecostés Cuando iba a subir Totalmente Y iba a empezar A dar el fruto total Y se iba a empezar A cosechar todo Todo tenía su tiempo Y tiene que ver Con la luna llena Tiene que ver Con el calendario judío Tenía que ser El día del pentecostés Porque teníamos Que ser nosotros Las primicias Es parte De lo que está Hablando hermanos La palabra de Dios Y dice ahí En el versículo En el versículo dice Y hace ocho participantes De la raíz Ahora ¿Quién es la raíz? La raíz Es la que le da A todo Es el que Provee Es el proveedor Así que ¿Quién sería La raíz hermanos? Podemos decir Dios O podemos decir ¿Quién? Cristo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el Señor Ahora Él es la raíz Y Él es el que Le está dando ¿A quiénes hermanos? A todos Le está dando ¿Cuál es el problema hermanos? Que cuando Cuando uno es mayoría Uno empieza a ser soberbio Entonces Si tuviéramos Un olivar Con cuatro ramas Desgajadas Y cuatro Injertadas de gentiles Estos cuatro Dicen Somos más que esta No la necesitamos No sirve para nada Se empieza a tener Un sentimiento antisemita Los judíos No sirven para nada Provocan dolor de cabeza Los queremos Erradicar O sea Es ilógico Que Rusia Por ejemplo Un país Entre comillas Cristiano Dicen ellos Ortodoxos Quieran eliminar Israel Es ilógico Es ilógico Que la gente Tenga Entiendes que los árabes Tengan problemas Con Israel Pero lo que no entiendes Es que Rusia Tenga problemas Con Israel Es ilógico ¿Por qué? Porque cuando hay más Quieren quitar esto Hay un sentimiento Y eso es lo que Está diciendo Pablo Ahora dice Pablo Ahí en el versículo 18 No te jactes Contra las ramas Y si te jactas Sabe que no sustentas Tú a la raíz Y no a la raíz A ti O sea recuerda Que no eres tú No es una teología De reemplazo Es una teología Del remanente O sea No es que ellos Se tienen que hacer Ahora a ti Imagínate las ramas Nosotros injertados Silvestres Y decirle a los israelitas No háganse a nosotros Oye pues si Son de ellos De donde viene la raíz De ahí vino Cristo Es lo que dijo Pablo Capítulo 9 Versículo 1 2 y 3 De nosotros De los padres Es el pacto Es la promulgación De las leyes La gloria De nosotros es Así que Ustedes que tienen A ver hermanos Que tenemos nosotros Los gentiles Que tenemos Que tenemos Nada ¿Listos? Tenemos pirámides De Teotihuacán De Chichen Itza Es lo único que tenemos Idolatría ¿Qué tenemos nosotros? No tenemos nada Entonces Le dice El versículo 19 Pues las ramas Dirás Fueron desgajadas Para que yo fuese injertado O sea Uno piensa La teología de reemplazo Dice no es que Es que las quitaron Para yo entrar Como diciendo Dios nos dio Preferencia a nosotros Así que ya no te necesitamos Judíos Quítense de aquí Dice bien Por su incredulidad Fueron desgajadas Pero tú Por la fe Estás en pie No te ensobervescas Si no teme Porque si Dios No perdonó A las ramas naturales Tampoco te perdonará a ti Por eso entiendan hermanos Que ser injertados Y luego todavía Rechazar al Señor O sea Es como que Doble vómito O sea No teníamos Entrada Se nos injerta Y luego lo rechazamos Y lógico Que un judío Rechace al Señor Una cosa Pero que un gentil Lo rechace hermanos Es otra cosa distinta Y dice El versículo 22 Mira pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Para los Con los que cayeron Con ellos Que no aceptaron Pero la bondad Para contigo Si permaneces En esa bondad Si es condicional Pues de otra manera Tú también serás cortado Y aun ellos Si no permanecieren En incredulidad Serán injertados Pues poderoso Es Dios Para volverlos A que A injertar Esa expresión De apocalipsis Retén tu corona Si no va a venir Uno y la va a tomar A eso se refiere Porque si tú Fuiste cortado Del que por naturaleza Es olivo silvestre Y contra naturaleza Fuiste injertado En el buen olivo Cuanto más Estos que son Las ramas naturales Serán injertados Por su propio que Olivo Ahora versículo 25 Empieza a hablar De la escatología Ahora vean ustedes Hermanos el pensamiento A ver si me entienden Disculpe que me emociono Un poquito aquí Pero Nosotros como latinos Hermanos como mexicanos Somos muy dados A hacer esto hermanos En México se hace Línea Nosotros le llamamos Cola para todo Se hace línea para todo Se hace línea para las tortillas Vas al banco Duras 20, 30 minutos Tres horas A veces cuando es Tiempo de quincena O de nómina Y uno se desespera con eso ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces se hace línea Para todo ¿Y qué pasa? El que hace línea Hace línea Y se pone así en la línea Y está Soy el primero ¿A poco no? Y está en la línea Está siempre en la línea ¿Qué pasa? Y dice el dicho El que se va Ándele El que se fue a la villa Perdió ¿Qué? Entonces Siempre le dice a alguien ¿Me lo apartas? Eso está muy acostumbrado El que no ha vivido En el país latino No entiende esta idea Porque aquí no Aquí es este Si te vas ya no regresas Si no fórmate En el correo postal Y yo nunca he visto Que un americano le diga Al otro Hey can you Save this path for me? No No hacen eso ¿Ok? Ellos saben que se van Pero nosotros Si latinos Me lo apartas Aquí me lo apartas Ahorita regreso ¿A poco no? Y se van Tres, cuatro días Y luego regresan Corriendo A ver, a ver Aquí me toca a mí Y ya no está ¿Dónde está el que lo aparté? No, a ver Quítate, quítate Yo estaba aquí Y si no me creen Pregúntenle al que estaba aquí No sé dónde está Pero pregúntenle Yo aquí se lo dejé Y aquí me voy a quedar Ahora ve este pensamiento Hermanos Para con esto Nosotros No estábamos en la línea ¿Quiénes estaban en la línea? Los israelitas Nosotros nos ponen en la línea Y todavía se nos ocurre decir Ahorita regreso Ahora Piensen aquellos Que han tenido dificultades Arreglando su estatus legal Aquí en Estados Unidos ¿A poco no? O sea Es una línea Para arreglar Dan tantas visas Y tanto ¿Cuándo te toca? Hasta el 2019 Hasta el 2030 Y tanto Si, si ¿De aquí que llega? Pero ya estás en la línea ¿A poco no? Ahí sí no No salimos Ahí sí Ya me llamaron No, no Dejas trabajo Dejas Dejas todos Y dice el patrón No, no Si te vas ya no regresas No me importa Porque esto es importante Fíjate hermanos Cómo somos Para unos simples papeles Y cómo no somos Para esto Dejarías tú tu lugar Dice Pablo Si tú te vas De la línea Es mucho más fácil Que injerten Al que desgajaron Porque esos sí son Y tú no eres Ahora Versículo Este Veinticinco Entonces ya está hablando Que Todo el Ahora Este Israel Los israelitas No son todos Según la carne Los israelitas Son el olivo Natural Que tiene Injertado Rama silvestre Si me entienden Eso es Israel Eso es todo Israel El cual incluye Ahora que Que incluye hermanos A ver Ok Todo Israel es Los que son Según la carne Aunque sea Un remanente Pequeño Y todos Los injertados Eso es Israel Porque no son Todos los israelitas Que vienen Según la carne Lo que estaba Explicando al principio Ahora va a concluir Pablo Que vea lo que dice El versículo Veinticinco Porque no quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Para que no Seáis arrogantes En cuanto a Vosotros mismos Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta que haya Entrado La plenitud De los gentiles Que es lo que está diciendo Van a entrar Todos los gentiles Y después Que va a pasar Hermanos A ver Vamos a leerlo Otra vez todos Se me perdieron Entraron los jóvenes Se me perdieron un poquito Reitero Versículo veinticinco Porque no quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Para que no seáis Arrogantes En cuanto a Vosotros mismos Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta que haya Entrado La plenitud De quienes De los gentiles Que está diciendo Que está diciendo Hermanos Que entienden Con este versículo Lo voy a explicar ¿Listos? ¿Ok? La plenitud De los gentiles El día de hoy Si tú ves A Los israelitas El día de hoy Hay mucho más Israelita espiritual Que israelita Natural En la iglesia De Cristo ¿No es cierto Hermanos? Exactamente Eso es la plenitud De los gentiles ¿Qué indica? Que hay una Gran plenitud De gentiles Que han entrado A ser parte Del pueblo De Dios Versículo veintiséis Y luego ¿Luego de qué? De toda la plenitud De los gentiles Y luego Todo Israel ¿Será qué? Salvo Luego indica Tiempo ¿Qué hermanos? Futuro O sea La iglesia De Cristo Va a ser Muy completa De gentiles Y luego Hermanos Va a haber Una conversión De muchos Israelitas Al evangelio ¿Creen que Dios Puede hacer eso Hermanos? ¿Creen que Dios Es poderoso Para hacer eso? Por eso Inconscientemente Estados Unidos Que es un país Totalmente Evangélico Entre comillas Apoyan mucho El estado De Israel Porque detrás De lo que está Pasando En la realidad Dios Está moviendo Todo Para que algo Acontezca Con aquellos Que son Ramas Naturales Y dice Versículo veintiséis Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Pero cual Todo Israel No solamente Los gentiles Sino también Los israelitas Dice Dice ahí La palabra De Dios Dice Vendrá De Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Y este Será mi pacto Con ellos Cuando yo quite Sus pecados Dice Así que en cuanto Al evangelio Son enemigos Por causa De vosotros ¿Quiénes Los israelitas Según la carne? Pero en cuanto A la elección O sea En cuanto a la Santificación En cuanto a lo Que ha decidido Dios ya Dice Son amados Por causa De los padres Porque irrevocables Son los dones Y el amamento De Dios Pues como vosotros También en otro Tiempo erais Desobedientes a Dios Pero ahora Habéis alcanzado Misericordia Por la desobediencia De ellos Así también Estos Ahora Han sido Desobedientes Para que Por la misericordia Concedida a vosotros Ellos también Alcancen misericordia Porque Dios Sujetó a todos En desobediencia Para tener misericordia De todos Y luego explica Oh Profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán insondables Son sus que Juicios E inescrutables Sus caminos ¿Entienden Esa palabra Insondable? Levanten la mano ¿Quién no entiende La palabra insondable Hermanos? Ok Insondable es que Es imposible O muy difícil Alcanzar el fondo De algo Exactamente No se puede medir Entonces Lo que está diciendo Es que Esto que no podemos medir O sea ¿Cómo es que Dios Si ya sacó Casi a todos los israelitas Y nos metió a nosotros ¿Cómo es que Dios Los va a meter otra vez? Y dice Que profundo Es entender eso Y dice Cuán Insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Porque quien Entendió la mente Del Señor O quien fue Su consejero O quien le dio Al primero Para que fuese Recompensado Porque de él Y por él Y para él Son todas las cosas A él sea la gloria Por los siglos De los siglos ¿Qué? Y termina Hermanos El pensamiento Pablo Empieza con los judíos Israelitas en la carne Continúa con los gentiles Y luego termina Y nos deja así Otra vez Como ¿Qué pasó Pablo? ¿Por qué no me sigues Hablando del tema? Porque lo que está diciendo Pablo hermanos Es muy fácil Lo que está diciendo Pablo Es que así como nosotros Recibimos la bendición De los Del olivo natural ¿Ok? Y así como nosotros Venimos a ser parte Del Israel natural Así ellos También vendrán a ser parte De quienes ya son Esto es el Israel natural ¿Cuándo? Cuando se cumpla La plenitud de los gentiles ¿Cuándo? ¿Acaso no se está cumpliendo El día de hoy? Lo cual indica Que el tiempo está muy ¿Qué? Muy cerca Ok Preguntas finales Comentarios Preguntas finales Comentarios Y con fe Ellos levantaron Las almas En Jehová Y así tomaron La tierra De Canaán Yo también Quiero ser Un buen Ciego Y infiel Un guerrero En Jesús Seré Venga la conquista Irémos Nadie desmayará Venga la conquista De almas Que perdidas Venceremos Vamos ya Se valiente Sin temor Venceremos Vamos ya Se valiente Dios con nosotros va Rumbo a la conquista En los valles De Canaán Caminando por la montaña Y en Mua Solo los valientes Marcharon A luchar Y habitaron Al otro lado Del joletán Yo también Quiero ser Un buen cielo Muy bien Un guerrero Que sucede Vamos ya Se valiente Sin temor Venceremos Vamos ya Se valiente Sin temor Venceremos Vamos ya Se valiente Sin temor Venceremos Para la conquista Eterna Se valiente Dios con nosotros Vamos Sin temor Solo los valiente No No Vamos ya Gracias por ver el video